¡Suscríbete al canal! ¡No, hombre! ¡No! Pues ahora sí, pura de esta, pura de esta. No, pero las peor están operadas, Teresa, las mías. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para eso trabajo! ¡Ya! ¡Ya están y hablamos! De las que se las operan no vamos a hablar. ¡Oiga! Doña Pepona, qué bueno que está en el último programa de este año, de este año. ¡Ay, siento como que se me fuera a morir, Teresa! ¡Ay, sí! Este año tantos que se nos han ido, que qué susto. ¡Ay, sí! Oye, ¿cómo se murieron? ¡Qué barbaridad! Sí es, así es. Bueno, unos musicalmente ya estaban más muertos que la chica, la verdad. ¡Oiga, Pepona! ¿Y cómo revivirlos? ¿Y cómo revivirlos? A eso vamos, porque este año se murieron, ¿sabe qué? Se suicidaron varios. Se pusieron solitos de acuerdo en la zona del cuello. Son solititos, porque bueno, hay unos que brillaron muchísimo. Por ejemplo, para mí, ustedes me van a decir su opinión, yo les cuento la mía. Para mí, esta canción de Lenín Ramírez con Grupo Firme fue la canción más cantada. ¡Ay, está bien buena! La que nos cuento contigo. Dígame que no. La verdad, sí. La más pisteable, yo siento. ¡Ay, ya de qué la vas a ponerte! Esa es como para acordarse y llorar poquito. ¡Ay, está muy buena! La neta. Y bueno, hay que decir, estos niños de verdad han reventado todo. Ya, todas las plataformas digitales los están pidiendo mucho en televisión, que por cierto, me enteré por ahí, que querían también a este niño, a ese me va el nombre, al protagonista del grupo. Edwin. Al Edwin, para el programa este de Televisa, el de la máscara. Pero que los mandó a la chingada. A ellos no les gusta hacer eso, Pepona. Ellos son más de cuestión digital. Digo, pero es una muy buena difusión, por ejemplo, para Edwin. Gente que no lo conocía, que no lo ubicaba. ¡Es otro público! Edwin debió haber ganado. La verdad es que ahí sí. La verdad. Y la verdad es que él lo mantuvo en secreto. Que nos fuimos, doña Pepona, a Mazatlán, a conocer su estudio. Y la piden perras. Yo no fui, era un holograma. ¡Ay, no! ¿Y si usted, doña Pepona? ¿Dónde te metiste a hacer entrevistas? A la playa, a ser pintor. ¿No, doña Pepona? ¿Cómo se me buscó a dónde, doña Pepona? ¿Qué pasa si te metiste a un castigo? ¡Ah, ah! ¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas! Pura exclusiva trajimos de Mazatlán, doña Pepona. Pura exclusiva porque los artistas nos quieren y nos quieren bien. Así es. No como otros que andan a mierda y botas para que les den pobres entrevistas, ¿verdad? No, 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 no. O que andan inventando que tienen medios que no existen. Y luego entregan reconocimientos de algo que no existe. ¡Ay, no, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo de veras! ¡Qué feo! Pero bueno, yo creo que esa canción fue la más cristiable del año. Pero, pero, otra canción de esas que dices, no, 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 no. Esta rompió, ahora sí que rompió con el, acabó con el cuadro y rompió, Madres. Para mí, es el fantasma con los dos carnales, Cabrón y Vago. Cabrón y Vago. Cabrón y Vago, porque además escrita, escrita también por, bueno, por el fantasma, por los dos carnales y por Edén Muñoz. Sí, otra de las rolas que causó burón, la de la MS con, con los dos de la S. ¡Ay, qué buena canción! ¡Ay, claro! Bueno, pero la MS, la MS me sé que tuvo para todo, porque ya trae el flow, con el... ¡Ah, claro! ¡Tú sabes! Con ropeaguas, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, pues ya, ya la cereza del pastel de Band MS fue hacer la versión con Becky G y hacer el video ya con... A mí no me gustó, Teresa. Sí, la, o sea, a mí no me gustó. No. ¡No, está bien! Me quedo con la primera. ¿No? Ok, ok. Yo con la que me toque, pero... ¡Ay, no te estoy caliente, ay, con esta no se puede dar acuerdo, porque se va como hilo de medio. ¡Ay, ya, ya! Hablando en serio, ya me ponen. A mí me gustó más la segunda, porque yo soy más como de reggaetona, su hermana. Está padrísimo la versión. ¿Estamos en los niños, ¿verdad? Pero... Pero está guadonazo. ¡Ay, sí, sí! Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, ya hablamos, o sea, mucha gente dice, ¿es que por qué Den? Y hablar de Den, pues porque Den fue el cantautor del año. Definitivamente, el haber tenido de un top 5 a 4 canciones en Billboard, eso habla de la calidad que tiene en este momento. Como músico, como artista, claro. Como conductor, exacto. No, y aparte hay que reconocerle algo. Este güey no se le sube. O sea, tiene el mismo sentido del humor, tiene... ¡Negro como eso! ¡Ay, lo que pasa! ¡Es cargadísimo! Pero bueno, cae muy bien, ¿no? Como un angelito oliva, es como esas personas que tienen el éxito y no se les sube la mierdita, ¿no? Así es, así es. Alfredo, también digo, a final de año nos entregó una canción padrísima que, porque bueno, ya había cantado Volverá, que pues era más bien como para hablar de la pandemia y tal, pero no era lo que él es realmente la esencia de Alfredo. Y pues ya pronto viene un disco nuevo, maravilloso, un disco nuevo de Julián, también donde hay producciones de... Este año, este 2020, vivo muy calmadito a Julián, pero es porque estaba preparando cosas. Yo digo que porque estaba hibernando, ¿no? O porque... Porque había unos fotos de... Digo, uno no es una varita de Bernardo, pero tuvo buena la comedera, mi Julián, la verdad que se pudo este año. Es que imagínense un año, un año que te digan, pues no, no hay trabajo, no hay para dónde hacerlo, pues te tomas el año sabático y con las niñas... Bueno, otros, otros le echaron ganitas y hasta bajaron de peso, ¿eh? Como gualo, gualo. Como gualo, es que gualo te más dirá, más chiquitito, gualo. Así me empieza a temblar el labio. Gualo, esténse que es cristiano. Ay, me vale, pero si coge, traigo. No, 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 gualo. De miras que ya uno la entrevista así, sí, gualo. Es que te lo juro, cada vez está mejor a la barbita. No, 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 no. Ay, me hacía que era la patrulla. Un horror. Sí, me pone a qué cosa, gualo, qué cosa. Y oye, y Alan nada más dice, no, pues sí, él está perdiendo los kilos y yo los estoy encontrando. El otro peterete para que se coma. Ay, no, no, no. Qué barbaridad de este Alan. Ya que la Ema lo deja un poquito respirar, le viene en el bojote. Pero eso le pasa por haber sido muy cabrón, ¿eh? A ver, a ver, ahora, ahora, ahora se mueran. Por algo los traen a ti. Por algo los traen de los huevos. ¿Verdad? Es más, el inglés se llegó vendiendo y el padre le gritó, ¡ságena ese de los huevos! No, sí, no, no, bueno, no, 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 qué cosa. Cada cosa que tuvimos, los dos de la S, maravillosos, maravillosos, avanzando, avanzando, avanzando. A mí me cambia ese tema con las leyes. Le he llorado tanto, pero no le he dicho por dónde. Ay, no, 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 cosa, cosa. Oiga, estábamos hablando de los muertos, ¿no? Por ejemplo, Espinosa Paz, que dice que acaba de ser... ¿Quién es ese? ¿Así? ¿Así? Le pones rodritos ahí. ¿Qué me dicen de la arrolladora? ¡Qué fuerte! Yo creo que escuché más a Jorge Medina. ¡No! Lo grito de la gente. ¡No, de los de chinta de Vincent, no, doña Pepón! ¡No, no, 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 no. Mejor que no lo fuente ella. Digo, ¡él! No, cállate ya. Yo lo quiero mucho a Benvin, se me estoy enamorada de él. Ah, me he enamorado, es adorado. Pero yo creo que si ya Johnny Cass hizo lo que hizo, que me parece maravilloso, pues ya debe de haber los demás que... Digo, si es problema, como sabemos que hay ahí problemita con la arrolladora y estas cuestiones y estos gustos, oiga, pues ya estamos en el 2021 casi, cállate. ¡Ay, sí, cállate! Ah, tan rico que son las papas, con un poco, con un poco de tomate, ¿verdad? Pero bueno, 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 entonces, digo, qué mala onda, Johnny Cass. Mira, te voy a decir algo, de lo que sirven tener a la arrolladora es que le quitaron la cuenta, pobre yo sí. Ay, pobrecitos, estaba tan preocupada yo. Van a decir que qué mal pensada soy, pero de repente llega la pandemia y vemos a Josie hacer muchas cosas, el solo, a participar en estos temas con Pancho, Barba, hace con... Ay, pero creo que ella fue toda la oficina de la oficina de la oficina. ¡Imagínate qué peor que le ha sido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Claro, tiene un jefe tan buena persona, no, no creo que yo. Que ni un renalito los mandó en dicien. Digo, me partí de jabones, me mandó Julián. ¿Y cómo se llama ella, Alfredito? ¿Verdad? Te tengo que mandar una piscacha, pero estos nunca mandan ni un limón. No, hombre. ¡Ay, no! ¿Cómo van a mandar limones? No, los de la arrolladora. No, 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 que ahí hubo partida. No, 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 estoy mal, estoy mal. No, no, no. Hablando de los limones, la verdad es que los limones estuvieron trabajando mucho en Estados Unidos, la verdad, se la partieron. Y ya iban, ya venían, ya todo. Sigan ellos con su nombre, a pesar de lo que se dijo. Y se irán. Exactamente. Entonces, ¿saben qué pasa? Que luego inventan, piensan que por poner demandas así nada más, por eso van a ganar. No inventes. Las demandas se deben de construir bien, de hacer bien con fundamentos. Porque si no, luego los demandados, bueno, pueden tirar una demanda y está peor, porque cuando un demandado tiene los pelos de la burra en la mano, le puede dar la vuelta y acabar... Y chingárselos, claro. Sí, acabar de enterrar a la persona que quiere perjudicar al otro. Entonces, los limones, felicidades, ellos siguen adelante con su nombre. Me lo decía Juan en aquella ocasión... Sí, pongan a dieta el Kevin, ya. Ah, bueno. Es que se le pierde la papada con el piscoso. Sí, ya. Kevin, no chingues, tan bonito que estás. Qué bárbara, qué bárbara. Sí. Porque yo también, a mí también me gustaría, bueno, también... Reconocer a Chindi Rivera. Claro. Teresa. Las chiquis qué onda con Lorenzo, ¿verdad? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva este? Los Rivera y los... O sea, ay, no, 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 no. Ya entre ellos se están sacando los ojos. Y es lo que iba a pasar. No, y espérate más adelante. ¿Verdad? Espérate más adelante. Y lo que falta. Oiga, pero bueno, había tantas cosas, Nayeli. Tantas, digo, ya decíamos de Lenín Ramírez que, pues, con esta canción ya tiene excelente lugar. A mí me pareció maravilloso que a final de año, Nodal y Ángela Aguilar nos regalaran esa canción tan pegajosa. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. A mí se me hace mamona, pero está pegajosa. O sea, finalmente... Oye, pero ¿cuántos millones tienes de millones y millones? Es una cosa impresionante. Un mes. O sea, nadie, nadie de Doña Pepona. O sea, pero, a ver, a lo que yo voy, a lo que yo voy... ¿Sí le va a alcanzar para mantener un año más a Belinda? ¿No? Claro. Oye, sus lujitos y todo, mucho, mucho blin, 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 blin. Oigan, ahorita que dijo Belinda, pues, fíjense que a mí me contaron, me contaron. Cuando Belinda andaba con Lupillo, pues, resulta que ella compró una casa o apartó una casa en Los Ángeles. Y, pues, nada más dio un... Bueno, dicen, dicen, ¿eh? Yo no digo. Un porcentaje. Que dio un adelanto o lo que sea. Y después ya no dio nada. Todo parece indicar que no dio nada. Pero ya se puso al corriente en los pagos. Qué bueno, ¿no? Ya se hagan riendito. Ya se hagan riendito. Bienvenidos a la mansión del rey. ¡Ay! Así es. Bueno, eso me parece maravilloso, eso es buenísimo, que el amor... Ay, no. Pues, mira, le reconozco, mujer inteligente. ¿Eh? Totalmente. Ya le compró casa, entonces el niño... De andar con el abuelo, ahora con el sobrino, casi, casi. Y guapísima, guapísima. Y la verdad, él está cantando mejor que nunca, él está muy feliz. Y la realidad es que Melinda está para darse esos gustitos, ¿no? Sí, tiene todo. Es una muñequita. De Lupillo a Nodal. Digo, Nodal le lleva... Ella le lleva bastantes años, le da una vida de reina. Él está bien. ¿Qué se ve? Oye, pero yo sí la veo como enamorada. Yo también. Yo también creo que... Yo creo que está enamorada como de trato, ¿sabes? Ya pasó de la ficción a la realidad. Ya le perdió, de perderle ya le perdió el asco. Eso sí, me queda clarísimo. Le ha de dar sus... Ay, la ha de dar su... Ay, la ha de dar su... Ay, no, oiga, es que Pepona, de verdad. Luego, o sea, qué bonita una pareja que dice... Ay, sí, Belinda le lleva algunos años a Nodal, pero bueno. Están en una edad en la que no se nota. Porque luego hay mujeres... Ay, yo sé de una como de 58 años. Por qué. Pues ahí está, insisto. De las escotadas estará hablando. ¿De quién es? Una señora ya de edad que anda, insiste, insiste con un pobre chico de una banda. Ay, no, 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 no. ¡Te le exploté la... Ay, dile, no me he enterado! Yo supe que le apuedan la chilindrina. Ahí se la destruyó, ya me está y me retiro. Ya, pero nada más anda dando lástimas de ver. Ay, no, ya, que se retire. Que se vaya a otro país. Ya está retirada, ya está retirada. Ya le van a dar la... Ya le van a dar la... ¿Cómo se llama la cuando ya te... ¿La del incendio? ¿La del incendio? Y ahí anda... La va a poder viajar con después, mamá, saplan. Ya, ya mero, ya mero va a poder viajar con después porque ya tiene el incendio. O sea que sigue yendo a mazaplan y todo. Ah, sí. Y con el... Ay, mira, y con el cote en la espalda. Sí. Ay, no, no puedo creerlo. Bueno, yo no digo nada porque fue mi jefa. Ay, ¿de quién estamos hablando? Ay, oiga. ¿No es la misma? Ya está cruzando líneas usted. Ay, ya se me cruzaron los cables. Yo parezco la... Ay, no, no, no. Pero a ver, ¿ustedes no me han dicho cuáles son sus canciones favoritas del año o cuál es su artista? No, hombre, pues me quemo. ¿Cuál es la mica esa de la S con los dos de la S? Esa es mi favorita. ¿De verdad? ¿Ahorita, no? Sí, sí, sí. Yo, la verdad, pese a la pandemia, siempre he sido fan del trabajo de Alfredo Olivas. La verdad sigue siendo de mis compositores favoritos. Nada más que sí creo que se quedó muy frustrado con este tema de que no se dieron los permisos en Zapopan para hacer el autoconcierto. Entonces, como que creo que... Ya viene el 20 de la S con los dos. Ya hace falta el millón, ya hace falta el premio. Ya acabo de ver eso. Somos de las primeras que nos van a poner la vacuna, así que no ya no te voy a decir. Ya sé. No, no, no. Su ex jefa, doña Me Pone, va a ser la primera. Si la vemos caer, no nos ponemos la vacuna. Qué perda. Ay, oye, pero ya hablando de una cosa seria. Muchos artistas murieron de COVID. Qué gacho. No, no. Empezamos el año que no la creíamos, que no la creían, y de repente... Es como cuando te la dejan en sartén, ¿verdad? No la siento, no la siento. No, pues... No sé, ¿verdad? ¡No, no! Sí, no, no, no. No, doña Pepo, no se... Ya, ya. Ya, pues, no se... Pues sí, muchos tuvieron COVID. Muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, Armando, de calibre 50, estuvo muy, muy, muy enfermo. La gente no lo supo. Dios Favela también estuvo muy mal. O sea, hubo muchos que la gente no supo. No, Dios hasta para ti te ocupó en todo. Armando también, el moco. Bueno, es eso, yo... O sea, se ocupó también, este, no sé cómo se llama, respirador. Respirador, claro. Y la realidad es que el medio grupero es tan humido que, pues, es una cadenita. Porque, por ejemplo, hubo un brote en la oficina de calibre. Y Walo practicaba, practica todavía, pero box con ellos. ¿Quién? Walo de la M.S. Walo. A ver, ¿qué es lo que es? Walo de la M.S. Y entonces ahí siguieron los contagios que, la verdad, de hecho, él menciona que tuvo como que algunas secuelas, ¿no? Él también en la respiración, en las cuerdas vocales, dice que no se siente así, ¿eh? Entonces, sí, está cañón, sí, está cañón. Por ejemplo, Armando no ha recuperado el olfato. No, Armando, Armando se vio muy mal, ¿eh? Se vio muy, muy mal. Y eso que hacen ejercicio y todo, y la gente le da una. No, ¿sabes? Por eso hay que hacer ejercicio, doña Pepona. Si nos hemos de morir de algo, pues ya. Ya, fíjate, fíjate, doña Pepona, que no me ve, yo salí buena para el cardio, pero bueno, eso te lo cuentan otra vez. ¿Tú congelona? Pues sí, pues hay mucho que platicar, pero bueno, pues ya nos veremos el próximo año. Yo creo que ya, ya trabajamos mucho. Ya hay que soltar el cuerpo. Ya vamos a soltar el cuerpo ahora sí. Y que vengan los que tengan que venir, doña Pepona. Y que vayan los que quieran irse, ¿verdad? Y que se sigan echando la soca al cuello, quien quiera también. Aquí estamos nosotros para decir la neta del planeta. Totalmente. Y bueno, que sea un 2021 maravilloso. El 2020 la verdad es que a pesar de todo no nos trató nada mal, al contrario. Un año de retos. Un año de retos y empezando en enero, pues yo... No, te voy a decir la realidad. Fue un año que se vio quién es la gente chingona. Totalmente. O sea, eso es... De mí no va a hablar. O sea, no refiriéndome a la cuestión de salud. Claro. Me refiero a la cuestión laboral. En esta industria es muy difícil mantenerse y pocos lo han hecho. Totalmente. Y este fue un momento para ver quién es quién. Así es, así es. Y en enero ya se verá, en febrero, quiénes trabajamos duro este 2020 para seguir el 2021. Y pues los que desafortunadamente pues no aprovecharon la situación, ¿no? Al finales. Al finales. Bueno, váyanse ya de pedas. Órale. Adiós. Ay, no con nosotras. Feliz y feliz 2020. Nosotras no pisteamos, nada más chupamos. Feliz 2021. Todo lo mejor para toda la industria regional. Que le batallamos, pero bien lo mejor. Saludos. Besos. Y que vivan regional mexicanos, perros. 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 Gracias por ver el video.